Ricardo, sufriste las consecuencias que vienen sufriendo la gran mayoría de los ciudadanos. Encontraste pinturas en tu propiedad. Sí, bueno, un fenómeno que todos estamos viendo a diario y bueno, hay que empezar a hacer algo. En esta oportunidad preví la situación, como después vamos a ver, hay escrituras por todos lados en esta calle, como en Tanta de Olavarría, y están filmadas las personas, están documentadas. Yo me voy a ocupar de darle un curso legal a esto, aparentemente parecieran menores, no lo puedo asegurar, porque no sé si son menores probablemente de 21, pero no sé si son menores de 18. Y voy a llegar hasta las últimas consecuencias, con esto, con lo que sea, y voy a tratar de juntar, que nos juntemos gente, para evitar esto que es un saqueo visual, por definirlo de una manera, a la propiedad privada. ¿Cuándo lo descubriste a esto? Esto lo hicieron en el fin de semana. Honestamente te digo, hasta de algún modo lo estaba esperando, porque ya no podés pintar nada en la ciudad, no podés tener nada como la gente, que a las horas viene al pibes y te lo arruinan con un aerosol, con un fibrón, con lo que fuere. ¿Qué es lo que pensás al respecto? Mirá, creo que hubo... el otro día leí por parte de una autoridad de las facultades sociales, que esto era un modo de expresión popular y que la sociedad estaba tratando de decir algo. Pienso que es una opinión absolutamente desacertada, porque estimula a esto, y esto es un daño a la propiedad privada. Si quieren expresarse lo pueden hacer en un montón de lugares, que vayan a paredones destinados para eso, o que pinten, o lo que sea. Todos tenemos expresiones artísticas y no lo hacemos teniendo la propiedad de otro. Yo creo que no podés llamarle expresión social a alguien que viene y te raya el auto, ¿me entendés? Porque entonces yo soy escultor y creo ser una expresión social, y voy y le pico todo el frente a una persona, no tiene nada que ver. Me parece que no hay que avalarlo, que hay que darse cuenta de lo que está pasando, mucho menos de parte de la facultad de ciencias sociales, que se pretende que la gente se eduque en esos lugares, no que no se le dé un marco de derecho y de hasta dónde pueden hacer las cosas, las podemos hacer las cosas las personas. Resulta que vos y yo pagamos impuestos, tratamos de ser correctos, y tenés una persona que no se rige para nada de eso y te daña como si vos no hicieras nada por ser mejor por el otro. Me parece que no puede ser. ¿Pensaste algunas alternativas para tratar de terminar con esta situación? Sí. Mirá, creo que hay tres cositas que se podrían empezar a hacer. Primero, legislar. ¿Qué topas a ser un delito? Que aparte es un absurdo que no sea un delito, porque yo creo que si yo te robo una llave, no tengo que ir a buscar un reglamento o una ley que me diga que robar la llave está mal. Primero. Segundo, prohibir la venta de aerosoles, o al menos prohibir la venta de aerosoles a menores, y los aerosoles deben tener un modo de identificarse o lo que fuere, y que si algún menor, el adulto se lo compra, que ese adulto sea responsable por lo que hizo ese menor con el spray. No sé si va a solucionar el tema, pero va a empezar a inhibir esto que yo creo es una expresión de vandalismo. Es un vandalismo menor, porque vos decís, es pintura nomás, pero yo te quiero ver, vos pintate tu casita linda, salí a la mañana, está toda arruinada. No creo que sea algo para tomarlo con liviandad. Y por último, identificación con cámaras de video, y que estas personas las reconozcan, tanto sus padres, sus amigos, y que aporten para que no lo hagan más. Simplemente acá no es un interés de castigo por una venganza, sino que paren de hacerlo. van a afear toda la ciudad y van a provocar mucho malestar.